Aquí desayunando, ranza, despeinados todavía. Planeando el nuevo programa de chismes de Chava Rock. Ahora se va a llamar Balconeando. ¿Qué pasó mi querido Balconeando? Le traigo acá, que se vea mi buma disfrazado de jaguar. Se preguntan, ¿y quién era la de la portada? ¿Es una modelo? ¿Es una amiga? Resulta ser... Del estómico. Supimos que era una modelo. Por ahí tengo unas fotos ahí, medio prohibidonas de esa posesión. ¿Dándose la cuerda? ¡Ya saquen la foto! ¡Andese! ¡Ah, cabrón! A ver, a ver. Mira. Dándose cuerda. Por ahí tengo más. Hasta más, mira. Cuando todavía tenías pelo. ¡No haces la yala! Tienes más fotos tú que la disquera, güey. ¡Qué chingo! Lo importante es que se cumplan 20 años del don de jugar. No hemos dejado de tocar ese disco. No sé qué vamos a celebrar. Oye, ese güey quizá lo agarraron en el empedómetro. ¿A quién? A un cabrón. Puta, pues sí. Lo siento mucho, señor, pero se lo vamos a tener que remitir al torito. Porque usted... ¡Ah, sí, sí, como al torito, cabrón! Si no me tomé dos chelas. Pues sí, pues sí. A usted le huele la boca al col. ¿Sí? También el yo-yo me huele a caca y no estoy cagado. No, 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 no estoy todo pinche cochino, ¿no? Acabo de señalar que estamos desayunando, que es el amanecer. Estamos aquí en Lima, Perú. Y pues estamos hablando de eso y ya me volteo porque pues acá las estrellas son notas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que es una organización, buena producción. Toda está chingona acá, se come chingón. La ciudad está chingona, la banda es buen pedo. La neta es un lugar intermedio en el continente donde te la pasas muy bien. La banda está chingona, la banda es un lugar intermedio en el continente donde te la pasas muy bien.